The King of Fighters, además de ser el responsable de que perdiéramos el dinero de las tortillas cada vez que echábamos las retas con alguien, es también el responsable de tener a muchos equipos bastante icónicos para la saga del rey de las peleas. ¿Pero sabías tú que hay un equipo que los propios desarrolladores llegaron a odiar tanto que hasta lo usaban como un chiste dentro del canon de la historia de The King of Fighters? Este es nada más y nada menos que el USA Sports Team. ¿El para qué cosa de quién? Exacto, el Sports Team formó parte de los primeros equipos dentro de la primera entrega del King of Fighters, y se lo volvieron a aparecer hasta KOF 98. Este equipo ha estado conformado por Lucky Glowler, Brian Battler y Heavy D. Pese a ser un equipo original para el videojuego, los desarrolladores decidieron mejor darles para afuera, tanto que dentro de la historia del King of Fighters, cada vez que se sumaba un nuevo equipo al roster de personajes, estos terminaban robándoles las tarjetas de invitación para el torneo a este pobre equipo. ¿Qué dices tú? ¿Justicia para este equipo o que mejor vuelvan a los deportes?